El volcán El volcán Ma Ten Oh pues háblame Te dije Hay muchos casinos ¿Derecho? Derecho Yo creo que aquí le das a la derecha, ¿no? Yo creo que sí A ver, Josué, nos vamos a... Sí, 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 sí Irnos al puente Pues el Lázaro nos lleva A derecha, pa A derecha Sí, porque aquí... Luego nomás le das a la derecha, ¿por qué? No, 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 no todo de derecha, pa Aquí a la izquierda No, que le siga derecho No, que le siga derecho Mira, si ves los toboganes Mira, Josué, te dijeron que es la izquierda Mira, Josué, te dijeron que es la izquierda Sí Ahí está el puente de qué? De cruce, no Si es el puente de cruce, no Sí No No, es para... Y aquí, pa Nomás le das a la izquierda Sí, ok Tengo cuatro, pa Ah Espérate Espera, vete a la derecha Aquí tengo yo que le das, pa Ok Ok Ok, aquí le das a la derecha It's better, Lazaro Better not just be looking at the map Derecho Aquí a la derecha It's better not just be looking at the map ¿No era aquí a la izquierda, Lazaro? Sí, era a la izquierda, plus Mira pa Aquí tengo a su pied Ok, ok Pues por mí está bien. Yo me estoy paseando. Por cierto. Pero si esto por parte. Yo me voy a matar. Miren. Movilán. Pais a Disney. Pais a Disney. Mira allá. Son los casinos. Pais a Disney. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.